Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un nuevo reto de footdraft En esta ocasión me dijeron mucho que lo hiciera con los jugadores más lentos, vamos a hacerlo con los jugadores más lentos a ver que tal nos va Ahorita hay un, no se si bug o lo cambiaron, que están haciendo muchísimas leyendas en footdraft, así que va a ser un poquito más fácil yo creo Igual vamos a escoger la mejor alineación, esta alineación es una alineación que me gusta mucho así que voy a escoger esta Vamos a escoger el jugador más lento, es fácil, uy, vean los jugadores que hay y nos toca Joao Mutiño Vamos a continuar a ver que más nos toca, a ver si nos toca algo bueno, aquí el más lento es Ibra, así que vamos a escogerlo Por lo menos Ibra es un jugador bueno, me gusta Ibra, lo he utilizado varias veces, que es lo más similar al ritmo en cuanto a los porteros Aquí sería Ter Stegen, que no está nada mal, a pesar de no tener mucha velocidad es un portero bastante bueno Bastante malo también fecha, pero preferiría eso que a los jugadores que salieran aquí Aquí por lo menos podemos escoger entre Eriksen y Gattuso, tienen un buen ritmo, vamos a escoger a Gattuso porque nos da aquí un montón de química Que nos hace falta en el equipo, espero también que me salga otro delantero porque no quiero jugar con esos delanteros Aquí Firmino, no está nada mal Firmino, vamos a meterlo aquí de delantero, que no es su mejor posición, funciona mejor en otras posiciones Pero prefiero sacar a Seko que a James Si último, vamos a ver que nos toca en este, espero que nos toque una leyenda o algo Ya, 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 en cuanto voy a salir a Kager Honestamente, pésimo, FUTDRAFT son puros jugadores bastante malos, regulares, tirando a malos, muy malos Poco se va a poder hacer con este FUTDRAFT, vamos a ver hasta donde llegamos y vamos a ver los partidos Tenemos primer rival gente, vamos a ver este rival que tal Espero que sea un rival fácil, sencillo, para tratar de sacar la win Uff, a usted se le tocaron puras leyendas gente, brutal se ve este rival A ver si podemos ganarle porque tiene un equipazo bestial Pero vamos a tratar de darle toque en el rival, mucho toque va a ser este Esto no va a ser tan divertido estos partidos como los de la vez pasada Que era el más sencillo Aquí le voy a jugar mucho el toque y vamos a tratar de ganarle, ¿no? ¡Y braa! ¡Uff! 1-0 Empezamos al minuto 9-1-0, ¿eh? Y casi dando puro toque porque es muy difícil correr con estos jugadores O sea, prácticamente es puro toque-toque y tiene un tiro brutal la mayoría y buen pase Así que vamos bien con esta estrategia ¡No! ¡Qué gol del rival! Ese tiro se lo sacó de la chistera auténticamente, es una exageración ¿Y braa? ¡Ibra, otra vez! ¡Uff! ¡Ibra, qué cañón tienes, Ibra! Ibra me está dando el partido con ese cañón que tiene brutal Así que de momento 2-1 Nada más Es que es muy difícil mover los centrales con ese ritmo Sobre todo porque son sentidos muy toscos en su mayoría Medio tiempo 2-2 Bastante parejo el partido, hay que decirlo la verdad Mismos tiros Todo muy parejo 2-2 Voy a tratar de hacer cambios porque Moutinho No, aparentemente está muerto pero se nota muertísimo en la cancha Aunque no tengo cambios Miren, o sea, aquí voy a meter fecha También es otra desventaja jugar con este equipo que juega sin cambios Vamos a tratar de seguir así Moutinho Firmino ¿Ibra? ¿Ibra? Por favor, Ibra Ibra, sí, sí, sí 3-2 al minuto 86 Ibra se sacó el rabo auténticamente Ya les digo yo, gente, que primera victoria bastante sufrida Era de esperarse con este equipo Y ya les digo yo que este equipo es Ibra, Gattuso y 9 más Porque ellos dos hacen todo Gattuso en defensa, si se pasan a Gattuso prácticamente es gol Gattuso tiene que contener todo Y Ibra adelante es el que me define todo Así que primera victoria por lo menos Vamos a buscar al siguiente rival Ya tenemos el siguiente rival, gente Vamos a ver contra qué equipo nos toca Esperemos que no sea otro de puras leyendas como el pasado Porque los fue bastante Y es otro de puras leyendas Y Ibra arriba Y Delaito tiene la defensa Este equipo es todavía mejor que el pasado Va a ser muy difícil el partido Vamos a tratar de jugarle a contener Mucho pase Y a ver qué podemos lograr, ¿no? ¡Define Ibra! ¡Ibra! 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 ¡Ibra es un matón! ¡Uh! Cuatro goles de Ibra en los dos partidos que van Brutal este Ibra Yo ya lo probé en FUT Champions también este Ibra El screen me se lo recomendé en su momento muchísimo Parece como un Ronaldo barato Y bastante barato Creo que vale como 100.000 monedas Va de 10 este Ibra Venga Ibra Firmino ¡Uf! Firmino Qué asistencia de Ibra, gente De 2 a 0 minutos 17 Muy bien estamos jugando con este equipo Porque estoy jugando un poco más concentrado Aunque de todas maneras en cualquier contra me pueden matar rápido Porque es imposible tener las contras con este equipo ¡Ojito! ¡Ibra el rayo! ¡Define Firmino! ¡3 a 0 gente! ¡Minuto 28! Con este equipo que no corre nada Y hacemos una contra, gente Brutal lo nuestro ¡Ibra! ¡Firmino! ¡Firmino! ¡Ibra! ¡Ojito! ¡4 a 0 minutos 33! Con este Ibra Y el rival aparentemente se va a ir Porque lo estamos dando un baile Estamos brutal con este equipo, gente Solo con Prácticamente Gattuso Ibra Jugando Y Firmino se está aportando un poco Ya este partido más Pero Por lo menos ya llevamos 2 victorias No esperaba ser 2 victorias la verdad con este equipo Así que vamos a buscar al siguiente rival Vamos a ver que plantilla nos trae el rival Esperemos ser una plantilla sencilla Bueno, por lo menos ya no tiene tantas leyendas Pero tiene a Messi y Mane Que corren una brutalidad Así que va a ser difícil parar los 6 en contra Verham Verham me deja algunas dudas Porque no me parece mejor Luego Valverde en media cancha Nos va a molestar mucho Y su defensa central es rapidísima O sea Varane Van Dijk Robertson Totti Zanetti Va a ser difícil este partido Y más porque Ya a estas alturas Los rivales de John Son tan asequibles Así que vamos a ver Vamos a tratar de jugar concentrados Como ya hay mencionado Eso es brutal Ese gol No me da esos pases Hazme un pase seguro James Seguro Fuck Oh no No 2 a 0 Es casi imposible Brutal lo de este partido Y el rival Dos tiros Dos goles Y que chicharros O sea El primero Entiendo que El segundo lo entiendo con la identidad Pero el primero es un gol irreal Y con 2 a 0 Y con este equipo Es prácticamente imposible A pesar de que lo hemos hecho Super bien Nos falta un gol Gente No lo narré el gol Porque estoy súper concentrado Porque quiero sacar este partido Por lo que sea No No ¿Por qué metes los bastantes reales? Dos Dos Vamos Llevamos dos Uno más A tu casa A tu casa A tu casa A tu casa Si 3 a 3 Con Ibra Si 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 Muévelo 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 Que nos acaba pidiéndole ahora el rival A llorar A su casa La rata Cuatro tiros Tres goles del rival Y casi una de posiciones Bueno Muchos más posiciones Más de nosotros Estamos yéndolo bien El problema es que en la prórroga Vean nuestros jugadores Están acabadísimos Así que vamos a ver Qué vamos a hacer El verde Gente Dígame Sus goles O sea Qué tienen de normal Analicen todo el gol Y dígame Le tapé La jugada arriba Con Valverde La jugada con Ronaldo Le tapó el pase Le caen todos Los rebotes Eso es penal Sí Sí 4-4 4-4 Penal Esto se va a decir en penal Seguramente Sí José James Con la derecha Eso sí es el handicap Para mí Al fin Me da una Este partido Y nos llevamos la victoria Al 124 Gente Brutal No gente Es que con esto El rival No sé cómo No me puedo ganar Si tuvo todo Brutal Esta victoria Deben admitir Que lo hice Súper bien O sea Qué nivel estoy jugando Con este equipo Vamos a buscar El siguiente rival Y ya la finalita Tenemos rival Para la final Gente Vamos a ver Contra qué nos toca Vamos a ver Qué rival Tiene Qué equipo Tiene el rival Más bien Uff Brutal El equipo Del rival La ingles Tal vez Su pieza Más floja Pero me parece Todo el equipo Brutal Vamos a ver Qué tal nos va No Por distraerme Por distraerme No Me clavó en este gol Por distraerme Honestamente Fuck Homies Sí 1-1 Empate Muy buena pared Ahí Abrimos la defensa Cotocando Bien 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 Medio tiempo Gente Vamos 1-1 Me parece bien El resultado Este partido Sí hay que decir Que el rival Juega un poco mejor Que el pasado Y me siento Un poquito menos Concentrado Así que vamos a tratar De concentrar un poquito más Seguir dando toque Sobre todo Que el rival No la tenga Para que no pueda notarnos Así que vamos A seguir jugando ¿No? Venga Roberto Firmino Firmino define Firmino buena Firmino 2-1 Minuto 49 Gente El rival nos empata Con un golazo de Messi Abrimos ahí Nos abrimos mal En la defensa De error De nosotros Honestamente Libra Libra 3-2 Le hicimos ahí La remambaramba Al rival En la defensa Lo engañamos Y quedó solo Ibra Para que metan Un surdazo brutal 3-2 Minuto 72 Controladito Vamos a controlar el partido Esperamos Este nuevo empate Gente Brutal Nos llevamos La victoria Con este Equipo Gente Agradecidos Con el de arriba Total Agradecidos Con el de arriba Porque Con este equipo Sin ningún recambio Ojo Los únicos Tres jugadores Pues prácticamente Buenos Son Eran Firmino Ibra Y Gattuso Los demás Eran jugadores Malos Tirando malos O sea Medianos Tirando malos Y sacamos Las victorias Gente Las 4 La victoria Sobre todo La más importante Fue la de semifinales Porque fue un partido Cerradísimo Que apenas Logramos la victoria Pero me parece Súper bueno El nivel Que mostramos En este Food Draft Merecemos algo En las recompensas O no Que nos toque algo Top En estos sobres Vamos a ver Los gente También quiero decir Los gente Que me digan En los comentarios Que otros videos Quieren que estreguen Este tipo Que otro reto Podría hacer No sé Los jugadores Con menos pase Menos tiro Menos media Etcétera De más colores Como sea Este por lo menos Es panel Y pues Que más decirles Apoyen el canal Gente Por favor Denle like Comenten Suscríbanse Sobre todo Compartan el canal Para que más gente Lo conozca Gente Porque últimamente Habíamos estado subiendo Bastante rápido Y últimamente Nos estancamos un poquito Pero yo sé Que podemos seguir subiendo Solamente pues Eso es algo momentáneo Y pues Gracias por apoyar El canal siempre Y síganme en Twitch Gente También es importante Llego directos De Food Champions Y les doy ayuda A los que me piden ayuda Y también en Twitter Donde también pueden mandar Sus plantillas Y tal Yo siempre les contesto Tengo el inbox abierto Para que me hablen por ahí Y pues De momento no salió nada Por lo menos Salió este Ramsey O sea Recompensas malas Hay que decirlo Por lo menos salió este Ramsey Que algo debe de valer Porque están ahorita caros Los jugadores de la Champions Pero bueno La sacada ahí está Con este Food Draft Gente Dejen su like Comparten el video Y hasta la próxima ¡Gracias!